El maestro Martin Scorsese sorprende con su nueva realización, Rolling Thunder Review, una historia de Bob Dylan, disponible en Netflix. Es este un magnífico documental con matices de falso documental sobre una gira que se llevó a cabo en 1976. El legendario cantautor Bob Dylan viajó por Estados Unidos ofreciendo conciertos, a veces en sitios muy pequeños, donde compartió el escenario con varios artistas, poetas y músicos de la época, como Joan Baez, Johnny Mitchell y Allen Ginsberg. Un pintoresco espectáculo ambulante que fue captado en cámara no solamente durante las presentaciones en vivo, sino también detrás de bastidores. Con fina destreza técnica, Martin Scorsese edita a su gusto ese fabuloso material de repertorio y lo entrelaza con nuevo metraje, sobre todo entrevistas a Dylan y otras figuras involucradas en la aventura. Lo extraño es que algunas entrevistas son auténticas y reveladoras, como la del ex boxeador Joe Hurricane Carter, mientras que otras son de mentira. Declaraciones ensayadas previamente, donde por ejemplo el actor Michael Murphy retoma el papel del político Jack Turner, que había interpretado al mando de Robert Altman. Asimismo, Sharon Stone relata una anécdota que probablemente nunca sucedió. Es un recurso arbitrario y discutible, aunque se presta para crear una estructura narrativa intrigante que investiga el significado de aquella experiencia comunitaria dentro de su propio contexto histórico y político. Como lo indican los créditos finales, las exhibiciones del Rolling Thunder Review representan una pequeñísima parte de la enorme cantidad de conciertos que Bob Dylan amenizó a lo largo de su carrera. Esta película captura la unicidad de ese evento con un estilo igualmente único, aunque por supuesto su virtud principal es la música. Consigna a la posteridad una muestra invaluable del talento de Bob Dylan en el apogeo de su arte. Nueve para Rolling Thunder Review, una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese. ¡Suscríbete al canal!